Hola, ¿cómo están amigos? Hoy quiero mostrarles esta bendecida planta que la naturaleza nos otorga de manera silvestre. Me refiero a la planta de Cardo Santo. ¿Quieres saber para qué sirve el Cardo Santo? En este video de consejos para la salud, te hablamos de las propiedades y los beneficios de esta planta medicinal. Además, te enseñamos cómo prepararla y tomarla y te aclaramos cuáles son sus efectos secundarios y contraindicaciones. ¡Iniciamos! El Cardo Santo es una hierba silvestre originaria de la región mediterránea de Europa y parte de Asia. Esta planta tiene poco tamaño. Sus hojas son grandes, con vellosidades y abundante cantidad de espina y unas flores color amarillas. Su nombre científico es Nicus Benedictus y pertenece a la familia de las compuestas. Es conocida así dadas las propiedades medicinales conocidas antiguamente, que las consideraban como una planta santa o milagrosa. Así eriva su nombre específico, Benedictus, de bendito o bendición. Crece de forma silvestre en la zona mediterránea, en suelos arenosos y pedregosos, y es una especie totalmente rústica y adaptada al medio. Su propagación es mediante semillas que se dispersan por el viento o la acción animal. Existe una historia sin confirmar su evidencia, donde el emperador Federico III la bautizó así porque se le ofreció como un remedio seguro contra la migraña y funcionó. En otras regiones le han sustituido la palabra santo por bendito, conociéndose la planta como cardo bendito. Propiedades medicinales del cardo santo. Esta planta tiene propiedades medicinales que se pueden usar como antiinflamatorio, diurética, desinfectante, astrigente y antibiótica. Para fines medicinales se usa toda la planta del cardo santo, excepto la raíz. El cardo santo es usado para tratar patología como asma, para bajar la fiebre, heridas y úlceras mal curadas, herpes, artritis, anemia, diarrea, hepatitis y otros problemas en el hígado. El cardo santo mejora la digestión, flatulencia, cólicos y hemorragias. Remedios caseros con cardo santo. Para aprovechar los beneficios de esta hierba se puede tomar las hojas y el tallo en un litro de agua, la cual debe hervir y luego se deja reposar 10 minutos. Se puede tomar antes o después de las comidas según se prefiera, puede ser utilizada en forma externa y aplicándolo en las zonas afectadas varias veces al día. Remedio con cardo santo para bajar la fiebre. Hervir durante 5 minutos 2 cucharadas de cardo santo en una taza de agua, filtrar, endurzar con miel y tomar enseguida. Remedio con cardo santo para el estreñimiento crónico. Verter en una taza de agua un puñado de semillas de cardo santo sin tostar y hervir durante 5 minutos. Tapar y dejar refrescar. Tomar una taza de esta preparación antes de dormir. Remedio con cardo santo para el hígado. Hervir 100 gramos de cardo santo, dígase hojas, flores y tallo, en un litro de agua. Filtrar, endurzar con miel y beber una taza después de cada comida principal. Contraindicaciones del cardo santo. Esta planta medicinal tiene algunas contraindicaciones en personas que sufren de acidez. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas y niños para evitar efectos adversos. Las personas diabéticas también deben usar con precaución y con una dosis muy medida. Si se consumen dosis muy altas de cardo santo, pueden aparecer síntomas como diarrea, vómitos, así como irritación de la mucosa digestiva. ¡Gracias!